Hola, mi nombre es Jorge Chaparro. En este podcast te mostraré algunos tips para que puedas realizar algunos ajustes en tus videos con el programa iMovie. Muy bien, comenzaremos por darle click a este icono y seleccionaremos ajustes del clip. En esta opción podremos modificar la duración de nuestro video. Si la seleccionamos, recortará el video a la duración seleccionada. En los efectos de video, podemos cambiar la visualización de nuestro video por algún efecto predeterminado, como sepia, rayos X, etc. También tenemos algunos efectos de audio, como robot, sonido con eco, entre otros. En la opción de velocidad, nos permite aumentar o disminuir la velocidad de nuestro clip. Aquí vamos a poner un breve ejemplo. Muy bien, continuamos con la opción de estabilización. La cual nos permite quitar el efecto causado por el camarógrafo, cuando está grabando en movimiento o con un pulso inestable. En la opción de efecto gelatina, reduce la distorsión del movimiento, cuando la cámara se mueve mucho durante la grabación, ofreciendo algunos niveles ya predeterminados. En seguida pasaremos a los ajustes de video, donde podemos hacer cambios de la exposición, el brillo, el contraste, la saturación de colores, entre otros efectos. Si no nos gustan los cambios que realizamos a nuestro video, seleccionamos la opción de volver al original, donde nos muestra el video inicial. Ok, continuaremos con los ajustes de audio que se le pueden realizar a nuestros videos. En esta opción podemos encontrar lo siguiente. Volumen, con el cual podemos aumentar o disminuir el audio de nuestro video. Atenuación, la cual nos permite atenuar o reducir el audio de las otras pistas que están dentro del clip seleccionado o en amarillo. El fundido de entrada o de salida. En esta opción nos permite suavizar la entrada o salida de nuestro audio, o video seleccionado, para que no se noten los cambios tan bruscos en el audio. Optimizar. Esta opción nos permite eliminar el ruido de fondo de nuestro video, como interferencias externas a nuestra grabación. El ecualizador. En esta opción veremos como personalizar nuestro video, ya sea para mejorar la voz o el audio del mismo. Normalizar volumen del clip. Es la forma más rápida de ajustar el volumen del clip a los niveles óptimos. Eliminar normalización. Nos permite eliminar los ajustes que realizamos al normalizar el volumen de nuestro video. Y por último, volver al original. Esta opción nos permite restaurar el audio de nuestro video al estado inicial. Ahora entraremos a los ajustes de recorte y rotación. Estas herramientas son muy similares a las que usamos con las imágenes. La opción de ajustar nos muestra todo el contenido del video, la cual está por default, a diferencia de las imágenes que les pone el efecto de Ken Burns. Sigue la opción de recortar. Aquí se recorta solo parte del clip que queremos ver en nuestro video. Ahora veremos el efecto Ken Burns. Este efecto transmite la sensación de que la cámara está haciendo un acercamiento del video. Donde te muestra dos recuadros. Uno en verde que te indica el inicio y uno en rojo que te indica el fin del efecto. Aquí está un ejemplo de ello. Con estas flechas nos indica si queremos girar nuestros videos. También tenemos la opción de play que nos permite visualizar los cambios realizados. Ya para finalizar con este podcast, te explicaré dos herramientas muy útiles para la edición de tu video. La primera es dividir el clip, la cual te permite separar tu video en donde estés posicionado. La segunda es separar el audio de tu video. Esta herramienta nos sirve para tener el audio y video individualmente para una mejor edición. No te pierdas nuestros podcasts donde encontrarás tips muy útiles y prácticos. Gracias.